Somos el pincel que plasma, el sufrimiento de la selva ecuatoriana. A través de mis obras, quiero denunciar al mundo que nos contaminaron. Las lágrimas de mi tierra. Cuando llegó Texaco a esta región, se le concedió un territorio de alrededor de 1.500.000 hectáreas de selva pura. Donde vivían varias comunidades indígenas. Siona, Cecolla, Cofán, Guaurani y Quichua del Oriente. Con sus costumbres ancestrales, en armonía con la naturaleza. Varias comunidades indígenas de la zona, han tenido que abandonar sus hogares tradicionales. Texaco, Texaco, Texaco. Contaminó una amplia zona del territorio nacional. Botando desechos tóxicos y aguas contaminadas del proceso de explotación petrolera. Que contienen químicos altamente tóxicos y cancerígenos. Veraderamente, todos los que viven por aquí, estamos sujetos a estas consecuencias que nos ha tenido esta contaminación. O sea, digamos, prácticamente ya nosotros no sabemos qué hacer. Los animales se nos mueren. Anden con cuidado y no metan las manitos al agua porque eso les sale hongo. Produce hongo, meter las manitos ahí al río. Yo, por ejemplo, primero hasta me bañaba ahí. Me bañaba. Yo como llegué aquí, entonces llegó el momento en que un vecino de aquí me vieron. Me dice, vecino, no haga eso. Le digo, ¿por qué? Aquí hay la poza, pues la contaminación de aquí. Entonces ahí, de ahí para allá, yo ya comencé a ver, ya paso largo, ya ni el animal lo dejó tomar agua. Si no hubiera estado esa Chevron Texaco aquí en Ecuador, nosotros no hubiéramos estado sufriendo enfermedades. El hígado sufro a través de la contaminación. ¿Por qué? Porque el agua, pues, el agua que uno toma, esa agua está contaminada y nosotros para perforar este pocito, primero tomamos esa agua mala. Entonces, desde ahí yo sufro ese problema al hígado. ¿Cuánto tiempo? Ya tengo como 24 años sufriendo y gastando plata y no me puedo curar. Cansado de tanto trabajar y al ver que las plantas no producen como producían antes. Porque aquí dice que antes producían bien las plantas, ahora ya no. Entonces, más es lo que se invierte que lo que se produce, pues entonces ya no. No hay cómo trabajar así. Tenemos un profesor aquí que él es, o dicho, el cuerpo es llagas, que es por la contaminación que tenemos acá. Él ha venido sano, dice, de su tierra y acá se contaminó y vive así. 627 piscinas obsoletas permeables con desechos tóxicos que siguen contaminando las entrañas de nuestra tierra, ríos, aguas subterráneas y la atmósfera desde el año 1972. Debemos recordar, ¿no? Todo el proceso, cómo se dio el daño ambiental causado de forma intencional por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. El daño se originó, se empezó, vale más, en el año 64, cuando el Estado le entregó una concesión a Texaco para que explore y extraiga de nuestra Amazonía ecuatoriana. Texaco, hoy Chevron Corporation, hizo una operación sistemática en todos los yacimientos o campos petroleros, donde de forma intencional arrojó al ambiente más de 60.000 millones de litros de agua tóxica, agua de formación, que conocemos que es eso. Igual causó derrames innumerables en muchos sectores, cubrió más de 1.500 kilómetros de carretero de vías, de acceso a cada pozo y estaciones, igual también de las comunidades, en el que todas cubrían como petróleo crudo. Recordemos lo que vivimos aquí, más de 30 años, por ejemplo, como cada 2 meses o 3 meses, por lo mucho, iba un camión vertiendo crudo en todas las carreteras de las vías de la zona, por ejemplo. En cada pozo hizo 2 o 3 o 5 piscinas de petróleo, donde vertía los litros tóxicos de cada pozo petrolero. Es decir, causó un derrame, un desastre ambiental de forma intencional en nuestra Amazonía ecuatoriana. Ese desastre ambiental tiene consecuencias sociales, culturales, a la salud, a la economía, a la gente directamente, tanto así que hay distintos pueblos indígenas afectados. Dos de ellos se extinguieron, pueblos teténe, el San Zawari, por ejemplo, el completo de la Amazonía ecuatoriana, y también miles de campesinos o indígenas que han muerto con cáncer, leucemia u otras enfermedades. Hay varios datos de salud pública que demuestran el índice de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, en la zona, que es hasta 10 veces más alto que en el resto del país. Todo ese daño social, ambiental, cultural, fue el que generó y ha generado que nuestros pueblos luchen por 22 años y 8 meses buscando justicia en distintas cortes del mundo, de Estados Unidos, de Ecuador, Canadá, Brasil, Argentina, cortes holandesas, entre otras, por ejemplo. Entonces, esa es la razón fundamental de este juicio, de por qué 30.000 indígenas y campesinos agrupados en la Unión de Aspectados por Texaco, UDAP, estamos luchando férreamente para lograr que haya justicia. Me da tristeza, me da mucha nostalgia, también indignación. Por eso, por medio de las pinturas expreso, denuncio lo que ha pasado con nuestra selva. Da indignación, me da rabia, me da iras, al ver de que se está matando la naturaleza de esta forma tan lentamente, tan cruel. Se están matando seres que no pueden decir lo que sienten, ni lo que piensan, ni lo que están viviendo. El sufrimiento de que les está causando esta contaminación. Realmente, se siente uno con ganas de gritar, de iras, de desahogarse de alguna forma, pero la única forma que hemos encontrado nosotros los artistas es, a través del arte, tratar de que la gente sepa cómo esta petrolera contaminó la Amazonía, la selva ecuatoriana, aquí en la provincia de Sucumbidos. Esto no es tierra, es como un colchón que se ha hecho de la naturaleza, de las hojas, que ha caído aquí y se ha hecho un manto. Pero el petróleo está vivo debajo de todo esto. El petróleo está vivo. Mi bien es el pienso para expresar la dura realidad de la contaminación de Chevron Texaco. Represento a la tierra, el aire, los ríos, las venas de la Pachamama. Los índices de muerte por cáncer han sido los más altos en el Ecuador y Sudamérica. Las comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación que ha afectado su salud. Chevron le debe a la Amazonía ecuatoriana 9.500 millones de dólares y tiene que pagar esa plata a la Amazonía. Familias enteras sufren las consecuencias de una irresponsable barbarie causada por seres humanos, carentes de sentimientos y amor al planeta. Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más.